¡Suscríbete al canal! Vamos a ver cómo quedó el tema. No, 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 quedó duro, quedó duro. Y el videíto también, vamos a estar viendo esa vaina. Vamos a ver cómo quedó, mi gente. Tú te diste la sesión, tú te diste la sesión. Sí, Alquito, yo estaba chequeando Alquito. Mi gente, esta es la reacción número dos de Hazlo Tu Podcast. Muy pronto viene el podcast número uno, porque tuvimos falla técnica con el primero y el segundo. Vamos a estar haciendo, somos nuevos en esta vaina, así que discúlpenos, mi gente, pero venimos con todo, ya tú sabes. Ya tú sabes, hazlo tú, hazlo tú. Hazlo Tu Podcast, siempre ámbulo. Vamos allá, vamos a reaccionar el videíto, este rap. ¿Qué tú dices? ¿Le damos o no le damos? Vamos al mambo, vamos al mambo. Ay, ay, ay. Estamos ahí ya, sí, estamos ubicados. Vamos a ver cómo quedó esa vuelta. Vamos a ver. Lindo. Merido de Dios. ¡Ah, bueno! Diablo, Diablo, está cabrón, está cabrón, está cabrón. La pista está cabrona. Yo estaba viendo en el live, loco, que los locos estaban vibing con la boca, haciendo sonido con la boca, las melodías, estaban tarareando. Y la grabaron, cabrón, y ese fue el principio del temita. Está duro, está duro esa vuelta, mi niño, está duro. Vamos a seguir escuchando. Déjame no hablar mucho, porque tú sabes que la gente se... Viste la cara de Vital, viste la cara de Vital, hizo... Mierda, ya tú sabes. Cabrón, eso fue en el en vivo, cuando este vaquero... Oye ese pedacito, oye ese pedacito. Cuando ese loco tiró ese grito, la loca hizo... Mierda, abrió los ojos, muchachos. Saben que siempre están aplaudiendo. Y esa voz, y esa voz, y esa voz. No, 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 suena cabrón hasta ahora. Vamos a seguirle escuchando sin... Dale, dale. No está hablando mucho. Ellos le metieron un pedacito de afuera del video, me dio a los queques. Ella pa' ya, maldita mala fe, que a mí Dios me bendice, yo tengo fe. Y mi mamá está bonita, yo me esforcé. Nunca doblé, nunca robé. Hijo de Dios, eso es un ciego, lo ve. Y estamos en bendición, mierda pa' ustedes. Diablo, mierda pa' ustedes eso, loco. Loco está en tiraera, ¿qué tú dices? ¿Está tirando o no está tirando, loco? No, al mayor todavía le queda algo en el tanque, mira, la está poniendo ahí. La está poniendo, loco. Yo lo que le estaba prestando atención a uno, ya ni qué, que vi uno aquí, uno chulito ahí. Los monjis, los monjis. No, pero le hicieron dos tomas, una pa' allá, pa'l río, y ya tú sabes. Sí, sí, pero yo creo que... El edificio jugando dominó la gente. Exacto, no, no, yo siento que, tú sabes, mezclaron algo con lo que tiene que ver con el tema, y aparte, tú sabes, con lo que está haciendo Alofoque, lo que es... Ahí mismo, en Alofoque, afuera y todo eso, están fluyendo esas gente, ya tú sabes. No, vamos a seguir viendo las vainas. Claro. Dale, dale, déjame analizar un chilacotor. Vamos allá, creo que va el intro o el coro, vamos allá. Lo lindo, prendiéndola de luna a domingo. Oh, 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 ya no es lo mismo. Como tú me bregas, te brego así mismo. Oh, oh, oh. Así que échate pa' allá. Muevelo de ahí con tus problemas. Míralo, eso está duro, eso está duro. Ruedalo pa' allá con tus problemas. Vaquero canta, de verdad. No, vaquero, vaquero es un monstruo, vaquero es un monstruo. Ese cabrón se lució bien duro. Sacaron eso bien de nada, bro, de nada. Sacaron de esa manera. El doctor, ¿quién era que estaba produciendo? ¿Sammy? Sammy, Sammy se pasó también. Sammy es un monstruo loco. El chamaquito está duro produciendo. Yo pensaba que era más flojo, sí. El doctor ahí con un alto parlante, con un pedazo de... No, eso fue este loco, el mayor, el mayor, que es una técnica que él tiene pa' grabar, para que la voz de él coja otro flow. Oh, sí. Cogió y cortó la botella por mitad, como tú sabes, ¿cómo se llama esa besamienda? Oh, sí. Como el embudo. A ver, ¿eso fue en la sesión? En la sesión. No, 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 él estaba hablando como que nunca nadie lo había visto grabar a él, que él hace cosas locas. Dije, con usted ni con una vaina, para que le cambie el timbre de voz. Está loco, está loco, loco. Ah, el tigre duro, sí. Vamos a seguir viendo la vuelta, vamos a seguir viendo la vuelta. Dale ahí, rompe, rompe, rompe. Así que échate pa' allá. Muévelo de ahí con tu problema. No, no, no. Me siento bien hasta bebiendo brugal, me está yendo bien, no sé si a ti mal. Como medio yo me voy hasta el final, lo que dije es que él no es duro, tuvieron que mamar yo. Ay, le queda el mayor, le queda. Los géneres, los géneres. Le queda el mayor, le queda. Le dieron que no era duro, tienen que mamar eso de que fue una pullita para Nabil. Le estaba tirando, eso fue lo que él dijo ahí en el envío. Oh, le dijo que hay una cacarita, eh. Sí, porque Nabil estaba afinando, era, y que ya el mayor. El gediando, el gediando, no le queda. Dije que ya no le queda, di que el 2024 de los tíneres está muy duro, ya, di que el mayor está flojo, di que para romper. No, y le tiró su pullita y se la dejó caer, se la dejó caer, ya tú sabes, niño, ¿no? Vamos a seguirle escuchando estas vueltas. Dale, vamos a ver qué lo que... Eso fue una rima forzada, di que estaba entretenido y que mamándose una teta. Eso fue una rima forzada, vamos a seguir. Bueno, sí. Ese coro está demasiado de cachi, cabrón. Está duro, está duro. Tú lo ves como palo, como palo mundial. Tú lo ves. Eso. Está duro, está duro la guarachita. Yo lo escucho mundial, manito. Eso se puede meter, mi loco, real. Chequea. O sea, yo creo, 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 manito, que estaba analizando aquí. Ese tipo está como muy chill, en ese baño, para mí es el baño de ahí, del building de a los Fox, una gente que estaba, en ese baño, a los tiros y vainas. Ya el tipo está tranquilo. No, no, pero ya hablaron, ellos tuvieron su arregla. Claro, pero como quieras. Ah, pues son los actores duros. Cabrón, no la daño, no la daño, no la daño. Está bien. Vamos a chancear. Te uní a domingo. Sí. Oh, oh. Ya no es lo mismo. Como tú me veas, te veo así mismo. Oh, oh, oh. Así que échate pa allá, cabrón. Muevelo de ahí con tu... Ese coro está cabrón. Pa mí, pa mí está duro. No siento que no, 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 está cabrón. Y con tu problema, y con tu tema, así que échate pa allá. Muevelo de ahí con tu problema, y con tu tema. Aquí llego el tipo lindo, soy la leche de Pilar y Mingo. Las mujeres me llaman mandingo, de Golonga, tola que cingo. El cingón. ¿Cómo que le dices? De Golonga. Qué sé yo, el tipo estaba ahí que tiene una leche de pingo, una vuelta rara. El tipo está cabrón, está cabrón. No, 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 no. La vaina, vamos a seguir, vamos a seguir viendo. Dale, vamos al mambo. Mierda. Este es de santo, hace pila que yo ni me aguanto. Al azaroso de buen llanto, me le quito, me le empanto. Vienes con tu vida disfrazada de sermón. Tú te vas a ganar el cielo, palomo, sin oración. Que tú eres mejor que yo, coño, que león. Ten fe, como de cristiano. Así que échate pa. Ten fe, como cristiano. Le queda al hombre. No, le queda, el tipo está duro, cabrón. Se merece a un hombre. Sí, todavía le queda. ¿Se lo merece o no se merece? Sí, sí, dáselo. Se lo vamos a dáselo, vamos a hacer lo mismo. Tiene su flow, tiene su flow. No, no. El flow de vos, Miley, para allá atrás. Míralo, como cayó en la moto. Vamos a seguir viendo el final de esa vaina, manito. Dale, a ver. Mueve los días y con tus problemas y con tus demás. Así que échate pa' allá. Mueve los días y con tus problemas y con tus demás. El vaquero, el mayor. A los fucking music, DJ Sammy. Sammy. J-L-E-T. Oye, ahora te voy a dar instrumental pa' que te acuerdes todo lo que yo hice por ti y me saliste malo, hijo de tu maldita madre. No, está duro, está duro, está duro. ¿Qué tú crees del tema? ¿Se va a pegar o no se pega? Está duro, según a los fucks DJ que está número cuatro mundial. Dice que tú sabes, la gente tiene... Está heavy, tiene unos colores de vaquerojo. Heavy. Y el video, toda la vaina, toda la función está dura. Siento como que... No, eso está duro, eso está duro. Está bien, está bien. Se merecen un... ¿Tú crees que va a ser el primero? El primero va lejos. El primero va lejos, puede que sí. Está chulo, está chulo. Puede que sí, puede que sí. Y la pista, bro, la producción, ellos, los artistas se pasaron. No, no, está dura. Del uno al diez, ¿cuánto tú le das? Del uno al diez. Vamos a darle un ocho, porque trajo al mayor pa' atrás. Ese mayor da duro. ¿Trajo al mayor pa' atrás, tú dices? Claro. Ese mayor da duro. Bueno, esa buena está cabrona, mis niños, no se sabe, pero trajeron a... No, va que no está duro. Vaquero está duro. No, vaquero siempre la pole. Este más está duro, toda la vuelta está dura. Y ya tú sabes, vino millo, ahora a meterse pa' acá. Con el sonido de la puerta, lo pillamos. Ya tú, chape. No, pues no se digan más, mi gente. Vamos a despedirnos. Estamos hablando con el Razzy y el Jigiri. Otra vuelta más de Alotu Podcast. Otra sesión con nosotros también. Un video de reacción. No se diga más nada. Muy pronto viene mucho contenido de nosotros, el podcast. Espérenlo, mi gente. Estamos activos y vamos a romper, mi gente. No se diga más. Alotu Podcast. Alotu Podcast. Nos quitamos, mi niño. Dale, pare esa vaina. No se diga más. No se diga más allá. No se diga más allá. No se diga más allá. Gracias por ver el video.